No en el olvido merece quedarse una etapa en la historia del fútbol sudamericano que tuvo como centro Bogotá, Colombia. Los destellos de los millonarios han trascendido continentes, con nombres como el de Di Stefano, con fútbol como el que los ha hecho ser concebidos como los mejores del planeta. En este video tiene lugar un recorrido por lo que fue ese equipo y sus logros, con compañía del colega Gungris. Soy la pelada de Zidane y espero que disfrutes el video. Este video es patrocinado por FútbolTeamGame.com, un juego gratuito que te permite convertirte en el mejor fútbol manager. Retos emocionantes en las ligas online te esperan. Unite y crea tu propio equipo. Mejora tu estadio. Elegí tus jugadores. Personalizarlos y entrenarlos. Además podés abrir paquetes para coleccionar artículos, mejorarlos e intercambiarlos para así aplastar a tus rivales. Registrate siguiendo el link que te dejo en la descripción y en el comentario fijado. Invita a tus amigos y conseguir recompensas espectaculares. FútbolTeamGame.com Solo faltas vos. Hacia 1948 tenía comienzo el profesionalismo del fútbol colombiano. En ese año, justamente, los futbolistas argentinos agremiados iniciaron una huelga contra el gobierno de Perón. Y finalmente muchos de ellos migraron, incluidos los sobresalientes. El naciente fútbol profesional de Colombia fue uno de los destinos más erigidos de los jugadores gauchos. Un año transcurriría hasta que precisamente un argento, Carlos Aldave, técnico de Millonarios, fuera a Buenos Aires en busca de refuerzos teniendo en cuenta el contexto poco alentador a la permanencia en el golompié argentino. Y éxito en ello tuvo. Adolfo Pedernera, exjugador de la máquina de River, ídolo del combinado nacional argentino, uno de los mejores futbolistas de la década del 40 en definitiva, se unió a Millonarios generando conmoción en su país. Junto a él, uno meses más tarde, llegaron el defensor Néstor Pipo Rossi y el joven atacante Alfredo Di Stefano. Ellos, también, dejaban el millonario para incorporarse a los millonarios. Este fervor por dos grandes fichajes se contagió al resto de equipos colombianos, quienes, siguiendo los pasos de los millos, integrarían la época del Dorado en el balompié colombiano. Antes de esa extensión del mercado de pases, se presentaron unos grandes argumentos en el campo de juego. Millonarios consiguió 44 puntos en el campeonato de 1949, producto de abultadas goleadas como, por ejemplo, el 6-0 que le metió a Atlético Municipal, o llamado Atlético Nacional, el 1-6 contra el DIM, el 5-0 contra el Deportivo Barranquilla, que mucho ojo no deben confundir con el Junior, o el 5-0 ante el Deportivo Pereira, entre muchos otros. Estas goleadas ayudaron a que el argentino Pedro Cabillón lograra 42 goles, siendo el máximo goleador de aquel certamen, y aún sigue siendo un récord histórico, porque nadie ha marcado más goles en una sola temporada de Liga Colombiana. También hay que mencionar a otro argentino, Alfredo Castillo, que hizo 18 goles también a bordo del equipo azul. 22 triunfos, 4 empates y 2 derrotas posicionaron en primer lugar a los millonarios, que deberían, por la igualdad en puntos, jugar finales decisivas contra el Deportivo Cali. En territorio caleño, Pedernera marcó la diferencia del juego de ida. Por la mínima vencieron los capitalinos, quienes, ya en su casa, aseguraban el título. Di Stefano, Pedernera y Aguilera hacían los goles del 3-2. De tal modo, el segundo título profesional colombiano tenía dueño. Así, Millonarios lograba su primer campeonato. De esta forma, se expandía el afán por la compra de jugadores de parte de los cuadros colombianos. 103 goles a favor, la delantera más temida, 35 goles en contra, la defensa más sólida. Estas características portaba el onceno de Aldave al término de la temporada, mismo equipo dueño del invicto de partidos ganados más extenso en la historia del balonbí cafetero, el de 17 juegos de longitud. Al ya llamado Valeta Azul, se sumaron el que sería destacado al grado argentino Julio Cotzi, proveniente del Platense, los uruguayos Raúl Pini, defensor, y Víctor Ratuada, delantero, desde Nacional, ambos, y el paraguayo Julio César Ramírez, del argentino Huracán, mediocampista. No hay que pasar por alto que el escocés Flawel, desde Swansea, llegó al club, como los ingleses Higgins, de Everton, Paul y Harley. Sin embargo, ninguno de los británicos debutó, volvieron a sus países. Millonarios llegó al campeonato de 1950 con chances de hacer el bicampeonato, con Adolfo Pedernera siendo las veces de jugador y entrenador, ya que el técnico anterior, Aldave, había renunciado dos meses antes de la finalización de la temporada. Deportes Caldas, su competidor de cara de alzamiento que contaba con el arquero Litoano Vitatutas, perdió contra el Deportivo Cali por 3-2, pero los millonarios solo empatarían con el redebutante Junior. Obtendrían el 45º punto del torneo, el subcampeonato. Alimentador de esos 17 triunfos y 9 empates en 30 juegos, fue Alfredo Di Stefano, dueño de 23 tantos. Con los ojos puestos en el año 1951, se sumó, entre varios hombres más, Antonio Maestrito Baez, argentino atacante llegado de River que en Colombia recibiría una pequeña modificación en su apodo, pues respondería a Maestrico. Los subcampeones colombianos se encaminarían a una histórica consagración, venciendo 0-7 a Nacional, 2-7 al Deportivo Pereira, o 7-1 al Sporting Club de Barranquilla, entre muchos otros resultados. Baez hizo 28 goles en aquella liga del 51, Di Stefano hizo 32, por lo cual fue el máximo goleador. Millos anotó 98 goles y recibió 29, además de lograr ganar 28 partidos, empatar 4 y tan solo perder 2, logrando 60 puntos, 11 más que el Boca Juniors de Cali, que quedó segundo. Para desgracia a los embajadores, la época del dorado, del famoso Valle de Azul, ya tenía fecha de vencimiento. La FIFA firmó el Pacto de Lima, y no, no me refiero al acuerdo que hicieron Colombia y Perú para eliminar a Chile y Rusia 2018. En este pacto se legitimó el Campeonato Colombiano, y junto a ello se acordó que los futbolistas extranjeros dejaran la Liga de Colombia teniendo 1954 como límite temporal. El flamante campeón colombiano visitaría Bolivia en una gira. Allí, una victoria de 3-1 contra Bolívar y una de 5-3 en su litoral cosechó el cuadro de Colombia. A la par que igualaba 3-3 con ferroviarios y la selección de la Ciudad de La Paz. Tiempo después, una excursión azul argentino con mismo fin, el de vencer, se materializaría. Las víctimas del poderío ofensivo y vistoso de los azules fueron Racing Club y San Lorenzo de Almagro. Antes de comenzar la temporada futbolística siguiente, los millonarios fueron invitados por Real Madrid, club cuya historia repasamos en este canal, a jugar un torneo amistoso en conmemoración del aniversario número 50 del club blanco. La invitación fue recibida en marzo para jugar en mayo, y se dio porque River Plate, al ser contactado por los dirigentes del equipo español, le sugirió a Real Madrid invitar al elenco colombiano, al que era apreciado por entonces como el mejor equipo de América. En medio, tuvo arranque el campeonato colombiano, que el cuadro de Bogotá vencería con 20 triunfos, 6 empates y solo 2 derrotas. De un torneo con ya solo 15 equipos, el goleador fue Di Stefano, quien anotó 19 tantos. Así, la saeta rubia colaboró en que millonarios fuera el equipo con la delantera más temida en el torneo, la autora de 71 goles. Solo 13 goles fueron concedidos por los primeros bicampeones del balopí cafetero. Retomando lo hecho en España por los millonarios que adquirirían el sobrenombre de los embajadores, hay que decir que ellos ganaron 1-2 a Nordkoping, campeón sueco, y vencieron 4-2 al propio Real Madrid. Se consagraron campeones del título amistoso con conversiones de Di Stefano, Peternera y Baez. El brillo de Alfredo Di Stefano llamó la atención de los de Madrid, quienes, tiempo después, se harían con su pase. Algunos aseguran que esta decisión se tomó a raíz de los amistosos entre Millos y Real Madrid, jugados aquí en Colombia, que quedaron 2-1 y 2-0 a favor del cuadro bogotano. El renombre del equipo bogotano era internacional. En ese mismo año, en el mes de julio, para ser más precisos, debutó el equipo de Peternera, Di Stefano y Baez, en la pequeña Copa del Mundo de Clubes. 4-4 contra Botafogo, 1-1 frente a Real Madrid y 4-1 a la Salle, fueron los resultados cosechados en la primera vuelta. A pesar de que Inicio dio la segunda con caída de 2-0 versus el equipo carioca, Millonarios, tras empatar otra vez a 1 con los españoles y golear por 5-1 a los venezolanos, quedó en tercer puesto de este prestigioso torneo de la época, con sede en Caracas. Se aproximaba la última temporada del Dorado, pero previo a su comienzo, Millonarios se presentó a una nueva edición de la Copa Mundial de Clubes. En el torneo, cuyos partícipes, además del equipo bogotano, fueron River Plate, Happy Swin y Español, los colombianos conseguirían el primer puesto, respaldados por goleadas de 5-1 a River, por triunfo 2-1 sobre el campeón austríaco, por empate con el campeón de Argentina en la segunda vuelta y nueva bultada victoria, 4-1 sobre los de Viena. No hay desperdicio en contar que contra el Español, Millonarios sacó la victoria por 6-0, aunque finalmente los ibéricos se retiraron de la competencia y este resultado no fue computable, no fue oficial, no quedó. El mejor jugador de aquel torneo fue Alfredo Di Stéfano, que de igual manera fue el máximo goleador con 6 goles, el doble que su compañero, el uruguayo Ramón Villaverde. Antes del comienzo del campeonato colombiano, cambios fueron producidos en el plantel. Alfredo Di Stéfano fue transferido a Real Madrid, donde se convertiría en leyenda. Los también argentinos Mourin, Reyes y Baez volvieron a su país, como hicieron también los oriundos del Perú, Soria y Mosquera, y el uruguayo Aguilera. Siguieron al servicio del vigente campeón colombiano el técnico jugador Adolfo Pedernera, Néstor Rossi y Alfredo Castillo. Con ellos, Millonarios se encontró, al final del torneo, con 14 triunfos y 7 empates en 22 juegos, con 35 puntos en su haber, con el primer del campeonato del balompié profesional del suelo colombiano. 57 goles a favor y 22 tantos en contra compusieron los números finales de este equipo, que atravesaría un invicto de 24 jornadas, récord hasta el año 1988. Por si fuera poco, Millonarios también consiguió el título de la Copa Colombia, que inició en 1952 y acabó en 1953, donde en la final perdieron 2-0 contra el Boca Juniors de Cali en la ida, pero en la vuelta en Bogotá, Millonarios le ganó 3-0 a los vigentes campeones. Aunque eso sí, este resultado fue así porque el cuadro vallecaucano no se presentó al partido, y pues ganaron por W. Así, recibía fin la época del Dorado y, con ello, también el Ballet Azul, la era más brillante de Millonarios y, probablemente, del fútbol colombiano. La figura más resonante de este equipo fue, con poco lugar a dudas, Alfredo Di Stefano. En sus 4 años, el hombre que sirviendo a Real Madrid ganaría de todo, acumuló más de 90 goles en algo más de 100 partidos. Magna Persona fue también otro ex-river en el cuadro azul. Adolfo Pernera, que fue conductor de La Máquina, delantera emblemática de la historia del fútbol argentino, dirigió y jugó para Millonarios. No hay que olvidarse del técnico que trajo a estos dos hombres, otro argento, Carlos Aldave. Sus compatriotas, Néstor Rossi, Julio Cozzi, Antonio Báez, también integraron este gran onceno, el capitaneado por Francisco Cobos Zuluaga. Todos ellos, grandeza han otorgado en este corto periodo a Millonarios, y entre ellos, de Cuella Alfredo Castillo. Sí, otro argentino que convirtió goles para el club, y fueron tantos sus goles que como máximo goleador histórico del club, a día de hoy permanece desde el año 1948. Y a día de hoy todavía permanece, desde entonces, en la historia del fútbol, la especialidad de este canal, este equipo como uno de los mejores que ha habido. Autor de proezas, en América y Europa, en el mundo, con una pelota como arma. Agradezco a Gungris por participar en este video, y te invito a pasar por su canal. Ahí, muchísimo contenido referente al fútbol hay. Seguro te gusta. Muchas gracias por ver el video. Te invito a suscribirte al canal para ver mis próximos videos sobre fútbol. Si ya lo estás, activá la campanita de notificaciones para estar advertido cada vez que subo un nuevo video. A continuación, te dejo un par que te pueden llegar a gustar. Sin nada más que decir, un saludo, y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!